Ya Si, si Patito, ¿vamos tu voz? Terminemos, Poloro Terminemos, la voz mía acá Ahí lo saltamos ¿Estás listita? Eh, si Si, ¿estás listita? Un, dos, tres, si ¿En todas las mezclas? ¿En todas? En todas La escucha hasta acá Y falta tu ¿Para? Si, si, sonido Si, si, si Si, sonido Si, si, sonido Si, si Ah, que rico Si Si, sonido Si, sonido 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 Saludo Con la gente que nos está viendo Con base Saludo a Pancho Castillo Si, si, sonido Si, sonido Si 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 Ah, es la voz del Héctor Vamos a ver Ey, ey no te si Eso Ey, ey no te si, si Ey Sonido, sonido no te si Ey, ey no te si Sonido, sonido no te si Ey, ey A hablar, a hablar Ey, ey no te si Monitor, monitor Hola ¿Lo tengo? Si ¿Está al otro lado? Ya quiero Chiquillo, al revés Esparcíla No, no mira La uno, la uno tres mezclas Uno pa' el, el otro al medio la guitarra Y el otro ya el niño que toca la corneta De verdad la trompeta Esparcíla Éip, eh Bom, bom ¡Gracias! 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 ¡El dos no me llega! ¡El dos en la caja no me llega! El 2, la caja, mira Tírate al ton de la batería El ton agudo Ton 1, maestro Me llevan el 4, está corriendo Tírate al ton de la batería Tírate al ton de la batería El ton 1 Y a ver si está invertido Está en el 4 El 3 Ese era el ton 1 El ton 2, el ton grave Ya mira, el que está pegando está en el 5 O sea, está todo adelantado No, toca el ton 2 El ton 2 El ton 2 El ton 2, tócalo Ya, ahí sí Ya El ton piso Ya Timbaleta aguda Ya, timbaleta grave Ya, asesorio Ya, ahí está Ahora vamos Compartir Vamos a la caja Caja No, toca el ton 2 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 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1